Muy buenos días mi gente bella, buenos días chicas y bueno, gracias por toda esta información porque todos aquellos que nos queremos vivir actualizando en las redes sociales, pues ahí lo tenemos, la información. Bueno, nosotros vamos porque hoy empezamos el día lunes pero con una excelente cartelera, ¿por qué lo digo? Porque el día de hoy ya empieza la final del Germán Pomares Ordóñez. Estamos hablando que los indios del Boer y los Dantos se medirán a siete juegos si llegase a ser necesarios, ¿verdad? Lo vamos a decir, el que gane el mayor cantidad de juegos, estamos hablando de cuatro juegos, será el gran campeón de este Germán Pomares Ordóñez 2022. Pero hablemos un poco de los números entre ambos equipos, estamos hablando que sería la final número cinco para ambos equipos, mientras que históricamente en la primera división, mientras que cuatro de ellas se han dado en este nuevo formato del campeonato Germán Pomares Ordóñez. ¿Qué ha pasado del 2018 para acá? El 2018 ganaron los indios, perdón, los Dantos con cuatro juegos aún al Boer, mientras que en el 2020 cambiaba un poco la cosa, mientras que el Boer ganaba cuatro juegos a dos llevándose ese campeonato. Y en el 2022, ¿quién será el aguerrido? ¿Será que la maquinaria roja podrá amedrentar a los indios del Boer o los indios del Boer tendrán que llevarse ese campeonato? Pues nosotros estaremos atentos, el día de hoy están viendo ustedes en pantalla lo que sería el primer juego, el día de hoy, lunes cinco, a partir de las seis de la tarde en el Estadio Nacional de Béisbol, mientras que el juego dos se da el día miércoles siete, recuerden que sería día de por medio, jueves, el viernes nueve, que sería el juego número tres, a las seis de la tarde, juego cuatro sería el domingo a las cuatro de la tarde. Ustedes estén pendientes también de nuestras redes de Canal 2 Nicaragua, que nosotros siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en esta serie final. Pero hablemos también de cuántos campeonatos, quién lleva más campeonatos que quién, y estamos hablando que los indios del Boer tienen once campeonatos ganados, mientras que los Dantos manejan siete. Si hablamos de balance entre ganados y perdidos, pues el conjunto capitalino de la maquinaria roja lleva gran ventaja para llevarse esta final, pero al final de las cosas, ustedes saben que todo cambia y por eso es tan emocionante el deporte, porque veremos quién debe hacer el mejor trabajo y se lleva este campeonato, Germán Pomares dos mil veintidós. Aparte de eso, invitarlos a todos ustedes que con tiempo vayan a la taquilla, ya está abierta la taquilla, a partir de las ocho de la mañana estuvo abierta, hasta las cinco de la tarde, donde usted va a poder llegar, comprar su boleto, también ver dónde se quiere sentar y disfrutar de este primer juego de esta serie final. Recuerden, el día de hoy empieza, después tenemos miércoles, viernes, domingo, y veremos qué pasa, si de ser necesario, el quinto, el sexto y el séptimo juego. Bueno, yo la verdad, por predicciones, yo los miro jugando los siete juegos, sería muy emocionante ver cómo se pone la cosa, pero vamos a ver quién hace mejor las cosas. Recuerde que a través de nuestras redes sociales de Canal 2 Nicaragua, usted nos puede decir a quién le va y quién será el campeón de este Germán Pomares. ¡Suscríbete al canal!